¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vengo así tan temprano porque quiero que me acompañes a un lugar muy especial ¿Un lugar? ¿Como un lugar muy especial? ¿Dónde de dónde vamos a ir? Tú solo acompañas ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué trae para tomar? ¿Algo? ¿Esto no? ¿Esto, esto? ¿Una Coca-Colita? Dame, dame, una cola, Krabz Gracias por la cola, Krabz ¿Qué es eso? ¡Qué tontos que están! ¡Ale, Ale, Ale! ¡No! ¡Ale, Ale! ¡Ale, Ale, Ale! Hola chicos, ¿cómo están? Antes de continuar el video quería recordarles que dejen su like Y si no están suscritos, suscribirse También me ayudarían mucho compartiendo el video a todos sus amiguitos Así que eso, ya no los molesto más No se olviden dejar su like, suscribirse Y compartir este video a muchos, muchos de sus amigos Y obviamente seguirme en mis redes sociales Que están en la descripción No los molesto, los dejo con el video ¡Adiós! ¡Basta, basta! ¡Diga ahí! ¡Adiós, losers! Deja que se vayan, no seas tonto ¿Por qué le sigues el juego? ¡Ay, me dan ganas de pegarle! Sí, pero no puedes estar pegándole a todo lo que te cuestione problemas Tienes que resolver los problemas con tu cabeza ¡Ala! ¿Y cómo? ¿O sea que les doy cabezazos? ¡No! ¡Ale, Ale! ¡No! Tienes que pensar bien qué hacer para que el perjudicado sea él y no tú ¡Ah, comprendo! ¡Selanta! ¡No! ¿Qué? ¿Ese es Timo? ¡Fue Timo! ¡Es Timo! ¡Está gritando! ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ale, corre, corre! ¡Tenemos que ver qué le está pasando a Timo! ¡Algo le pasó! ¡Algo le pasó! ¿Te imaginas que algo le haya pasado? ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Hay fuego! ¡Ale! ¡Hay fuego! ¡No, ya que mucho fuego! ¡No! ¡Los dragones estuvieron aquí! ¡Se pudieron haber llevado a Timo! ¡Pero escúchame! ¡Timo! ¡No puede ser! ¿Timo estaba solo? ¿O estaba con Samantha? ¡Ay! ¡Yo no lo sé, Morita! ¡Vamos a recuartar que podemos ver! ¡Vamos! ¡Vamos a regresar a su cuarto para ver qué está pasando! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Yo estoy preocupada por Timo! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Sube, sube! ¡Oye! ¡La ventana estaba abierta! ¡Es cierto! ¡Timo no está! ¡No! ¡Ya sí! ¡No hay nadie! ¡Y! ¡No! ¡Ale! ¡No! ¡Ale! ¡Ale! ¡Los dragones se llevaron a Timo! ¡Ay! ¡Qué estrés todos estos días! ¿Qué? ¡Norita! ¿Qué haces con una leche en la mano? ¡Mira, leche! ¡Es que me está tomando leche y necesito energía! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Estoy preocupada por Timo! ¡Ay! ¡Es cierto, Timo! ¡Ah! ¡Aleita! ¡Tengo una idea! ¿Qué idea tienes? ¿Qué te parece si buscas a Sebastián para que nos ayude en la búsqueda de Timo? Pero Sebastián... ¿Tú crees? ¡Sí, sí, 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 sí! ¿O qué problema hay, ah? No, no. Yo voy a hablar con él, ¿sí? Escúchame, nos vemos a la salida de las clases en la sala de básquet, ¿ok? En el campo de básquet. Ahí, ahí, ahí nos vemos. Ok, chao. Ay, ahora tengo que buscar ese cuaderno de filosofía. Ay, esas clases me aburren, pero bueno. Ya que le puedo hacer, tengo que... Así será, la clase por aquí está. ¡Sebastián! ¡Ay, qué rico! Sebastián, 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 Sebastián. Escúchame, escúchame, escúchame. Yo sé que tenemos temas pendientes de hablar, pero en esta ocasión no voy a hablar de ese tema, ¿ok? Tengo otra cosa que decirte. ¿Y ahora qué pasó? Timo. Timo no está. Se ha perdido. Lo han raptado otra vez y necesitamos tu ayuda. Ay, ya me lo esperaba. Morita, no puedo. La verdad no puedo. Pero, ¿por qué no puedes? Por favor. Necesitamos tu ayuda. Por favor, por favor, por favor. No, Morita, no puedo. Ahorita tengo clase de filosofía y ya estoy lleno de tarde. Necesitamos tu ayuda. ¿Puedes hacerme caso? No, Morita, no puedo. Por favor, ayúdanos a buscar a Timo. Por favor. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Bueno, bueno, pero no nos tardemos. No me puedo demorar, ¿sí? Ok, ok, ven conmigo, ven. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Hey, Ale. Ya va a venir Sebastián. Deja de insistir con que no. Ay, Morita, asegura que él va a venir. Sí, yo confío en él. Él me había dicho que iba a venir y yo sé que va a venir. Ay, pues yo no confío en ese hombre. ¿Cómo que no? Si nos ha ayudado. Acuérdate que ayuda a tu chica. Morita, Morita. Ay, yo, 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 déjame. Sí, entonces estamos aquí para buscar a Timo, ¿cierto? Sí, está perdido desde hace como un día y no sabemos dónde está. Sí, eso mismo. Y pues tenemos que buscarlo. Y pues estamos empeñando por acá. Exacto. Entonces hay que buscar todo el lado de esto, de lo de básquet y por allá también en donde están. ¿Qué pasó? Entonces, pues, empecemos por acá, por acá, vamos en los baños a ver si pueden... Por aquí, por donde se cambian. Sí, ok. ¿Escuchas eso, Morita? ¿Escuchas eso? ¡No! Oye, sí, 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 sí. Sí, Timo, está en peligro. Sebastián, Sebastián está en peligro. Se va a morir. Sebastián, algo le va a pasar. Sebastián, algo le va a pasar. ¿Cómo que está en peligro? ¡Ah, vamos! ¡No! 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 ¡Eso estuvo muy gracioso! ¿Qué? ¿Cómo que...? Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo es que estás aquí tú? Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás riéndote? ¿Por qué ser alterados? ¿Cómo que por qué estamos alterados? Yo me voy a calmar, ahorita vengo. ¿Quién es ese? Es Sebastián, es Sebastián. ¿Y cómo que estás...? ¿Te me puedes decir, por favor, cómo que estamos alterados? Pero si te desapareciste un día completo, había fuego y no estabas. Estaba con Samantha. Estábamos juntitos riéndonos y aquí en la piscina. O sea, tú te reías mientras que nosotros te estábamos buscándote. ¿Qué te sucede? Pero yo no sabía que me estaban buscando. Nosotros hicimos bien. Yo no sabía que me estaban buscando. Nosotros hicimos bien. Les voy a contar, les voy a contar. Ah, hace dos noches, Samantha estaba conmigo en el parque cuando se fueron a comer. Ajá. Se ponieron unos dragones y se la llevaron. Se llevaron a Samantha. Se la llevaron. Pero aparte de... ¿De dónde caíste, Sebastián? Hola, Sebastián. Sí, Sebastián. Hola. Perdón, perdón, me caí, me caí. Sigue contando, Timo. Madre mía. Bueno. ¿Cuándo les decía? Ya, estoy reírme, por favor, cuéntanos. Se va a hacer eso también. A Samantha se la llevaron. Pero luego volví por mi ventana. Y me dijo a Timo, te tengo que contar algo. ¿Y qué te contó? Y me acaba de decir que hay unos dragones malos que me están buscando y le pidieron a ella que me traicionara. Pues eso ya no sabíamos, ¿no? De los dragones malos que te estaban buscando. Sí, pero a Samantha la atraparon y le dijeron que si no me entregaba a ellos, iban a hacer cosas muy malas con todos, principalmente conmigo y con ellos. Entonces Samantha te ayudó a... Sí, ella me dijo la verdad, pero a ella le dijeron, oye, si me dices algo a Timo, vas a sufrir las consecuencias, pero ella me lo dijo. Oh, no. Hola. Es el Javi. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un rayo. ¿Dónde? 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 ¡Dame, dame, 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 dame. Vamos, 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 vamos. Es por aquí, chicos, por aquí escuché el ruido. Venga, 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 venga. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¡No me lo... ¡Ay, no han vuelto otra vez! Timo, o te entregas a nosotros, o nosotros te sacamos de tus amigos por las malas. No, no van a poder, nosotros estábamos unidos y vamos a pegarles a ustedes. ¡Sí, somos cuatro contra ti nomás! ¿Ustedes creen que son cuatro? Miren atrás mío, hay un ejército de dragones. Y si Timo, en este momento, no se entrega a nosotros, nosotros vamos a pelear. Y la única forma para no entregarnos a Timo es que nos puedan derrotar a todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Sebastián? Morita, quédate atrás, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Pero qué está pasando? ¡No, no, 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 no. ¡Sebastián, te van a lastimar, Sebastián, te van a lastimar! ¿Qué haces tú? ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces tú hoy por ser? ¡No, no, 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 Sebastián! ¡Ven! ¡Se va a morir! ¡Pimo se va a morir! ¡No, se va a morir! ¡No, no, 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 Sebastián, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, no quiero! ¡Se va a ser! ¡Ayúdenme, tenemos que ayudarnos! ¡De alguna manera! ¡Está parado! Ahí les dejo, ahí les dejo un regálico. ¡Adiós! ¡Sebastián! 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 ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Me siento muy mal Morita No debiste ir tú solo Teníamos que ayudarte Sebastián ¿Por qué te arriesgaste así? No, tenía que protegerte Me hirieron muy fuerte ¡Sebastián! No quiero que te pase nada ¿Qué pasó? ¿Qué me quieres decir? Si no sobrevivo a esto Quiero que sepas Me duele una cosa No digas eso Vas a sobrevivir ¡No seas tonto! Morita Si no sobrevivo Quiero que sepas que Siempre me gustaste Pero No podía estar cerca tuyo Porque te podía Hacer daño Pero Si sobrevivo Morita Quiero que Aceptes Una salida conmigo Por favor ¿Una cita contigo? Sí, por favor Sí, sí, sí Acepto Y escúchame Vas a sanarte ¿Me entiendes? Vas a sanarte Y vamos a tener esa cita ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste Sebastián? Sí puedes Sí puedes ¡Adiós! Sí, sí. ¡Suscríbete al canal!